... Dialogamos con... con Titín, no lo voy a llamar de otra manera porque estamos hablando de fútbol que es el entrenador de Elvira Marchand Mister, gracias por concedernos estos minutos A vosotros un placer Nos equivocamos y decimos que acabamos de ver un partido de locos Bueno, yo creo que ha sido un partido de dos equipos que han venido a jugar a fútbol que han propuesto y que al final el intercambio de golpes ha salido ganado el Intercity El Intercity arranca termina ganando por 5-3 los resultados finales, arranca ganando 2-0, parecía que ahí ya está, ya ha conseguido la diferencia de gol ya el Intercity esto va a ser un trámite y eso no estaba en los planes de la gente de Vila Marchand que luego se termina poniendo 3-3 así termina el primer tiempo Pues sí, la verdad es que ha empezado el partido haciéndonos ellos mucho daño por dentro con los diagonales de Jordan y de Cristian Herrera Sí que es verdad que el primer gol es una jugada muy bonita del Intercity con un taconazo y una definición perfecta de Jordan a la escuadra prácticamente imparable y luego el segundo gol es una acción al balón parado en el balón parado donde Alfaro remata a cepa del palo y sí que es verdad que ahí parecía que el Intercity tenía controlado el partido pero bueno, en una buena triangulación nuestra nos hemos puesto 2-1 y luego en una muy buena jugada de Ricardo hemos empatado a 2 y el partido se ha igualado otra vez, de hecho la jugada del 3-2 es una jugada que nosotros tenemos una contra para hacer el 2-3 con una internada de Adrián por banda izquierda y en la contra no podemos cortar la transición porque Víctor tenía tarjeta y nos hacen el 3-2 aún así creo que hemos reaccionado otra vez bien ha hecho Adrián un golazo nos hemos puesto 3-3, ha sido un intercambio de golpes continuo pero sí que es verdad que era un partido para nosotros demasiado abierto para lo que nosotros queríamos la segunda parte hemos cambiado un poquito el sistema creo que hemos estado mucho mejor posicionados ellos no encontraban la manera de hacernos daño circulaban en zona de canalización pero sin prácticamente profundidad sin hacernos prácticamente daño y en una acción desgraciada en un error impropio de Crespo pues en un balón largo que no tenía ningún tipo de peligro pues el de Víctor es anticipado y en un fallo en la salida han hecho el 4-3 creo que aún así el partido seguía muy abierto creo que nosotros físicamente estábamos bien ellos estaban notando mucho el cansancio yo creía y entendía que le podíamos hacer daño hemos sacado a Josevi en la banda derecha para darle profundidad y uno contra uno y a Richi Moreno en el centro del campo para que fuéramos de un lado a otro porque ellos veíamos que estaban sufriendo hemos tenido dos veces el 4-4 en un centro lateral que Josevi remata alto y luego en otro centro lateral que Josevi vuelve a rematar alto y en el minuto 90 bueno pues al final en una pérdida de Chimo pues una jugada bien y ganada por parte de Juan Martí y a central segundo palo y Cristian ha rematado solo claro nos vamos con la sensación de que es muy difícil venir aquí a este campo a hacer tres goles y no sumar ningún punto ya te venía diciendo en la previa que nosotros teníamos un problema y era cerrar el grifo teníamos que intentar mantener la portería a cero no podemos recibir cinco goles 42 goles en 23 partidos son muchos goles para un equipo como el Villamarchante y ese está siendo nuestro principal problema somos uno de los equipos más realizadores del grupo pero realmente yo creo que hoy con el partido que hemos hecho en ataque tendríamos que haber estado mucho más serio mucho más contundente mucho más solidarios en defensa para haber podido sumar algo aquí yo creo que después del 2-0 y después de remontar el partido como lo hemos hecho irnos 3-3 al descanso creo que la segunda parte habíamos empezado muy bien a mí me estaba gustando el equipo creo que ellos no estaban bien no estaban a gusto y sabían que en el momento tenían una pérdida nosotros teníamos mucho peligro por banda izquierda haciéndole mucho daño y al final te vas con el sabor agridulce de que al final es un partido que puedes perder es uno de los mejores equipos de la categoría con un poderío ofensivo tremendo pero creo que hoy mi equipo ha igualado las armas ofensivas de este equipo y creo que a mínimo que hubiéramos estado acertados atrás podríamos haber sacado algo positivo hoy de aquí cuando el partido se pone 2-1 cuando consigue la primera conquista el Villamarchante parece que ese gol los vitaminizó porque los vi más enchufados sí, la verdad es que nosotros no habíamos empezado bien el partido creo que el Intecidio estaba siendo claro dominador y cuando teníamos el balón tampoco teníamos la suficiente personalidad como para poder hacerle el daño pero sí que es verdad que ese primer gol nos ha hecho pensar y creer que no estaba todo perdido que estábamos dentro del partido hemos tenido suerte que rápidamente creo que hemos hecho el 2-2 para mí en una acción desgraciada del portero yo creo que no tiene que salir ese balón porque sabe que no llega y ahí el partido entra en una fase donde nosotros estábamos bien lo que pasa es que ellos tenían mucho peligro tienen futbolistas arriba de muchísimo talento Jordan, Cristian, Alfaro, David Torre no lo vamos a descubrir pero sí que es una pena que en una acción nuestra donde hemos tenido el 2-3 con una internada de alguien velocidad por banda izquierda pues en esa transición nos han hecho el 3-2 y una vez más te vuelves a levantar y vuelves a hacer un golazo y vuelves a empatar el partido a 3 y aunque seguías sufriendo inclusive dando algunos sustos sí, pero también ellos nos lo han dado han tenido un larguero una acción a balón parado pero bueno de baja el descanso con 3-3 hemos hablado en el descanso de que creo que teníamos que que cambiar un poquito el sistema teníamos al medio centro defensivo con tarjeta hemos intentado poner dos en el centro con esas dos líneas de cuatro bien juntas y un media punta y un punta y sinceramente creo que no estábamos el intercite no estaba generando no estaba generando hasta el 4-3 prácticamente no ha generado el 4-3 es un balón largo porque ellos no estaban encontrando la manera de hacernos daño pero nosotros sí que veíamos que en las transiciones cuando robábamos balón veíamos que salíamos con peligro y salíamos con profundidad y con verticalidad y ellos no estaban cómodos pero claro ese 4-3 les ha hecho a ellos no voy a decir tener más confianza pero sí ya hemos hecho el cuarto ya tenemos el partido por delante ahora son ellos los que tienen que arriesgar son ellos los que tienen que ir hacia adelante y nosotros pues con mantener el balón y no tener pérdidas pues probablemente nos llevemos el partido yo creo que aún así hemos tenido dos o tres acciones buenas para hacer el 4-4 ellos también han tenido un palo y alguna acción el partido ya se ha convertido en un intercambio de golpes pero al final te vas con la sensación como te digo Teddy de que yo creo sinceramente que hoy le hemos podido hacer daño al Intercity para mí sinceramente creo que hoy mi equipo ha demostrado que tiene mimbres para hacer más cosas pero mientras no arreglemos la sangría que tenemos de goles recibidos pues va a ser muy difícil sumar de tres detalle que usted ya lo mencionaba en la conversación previa a este partido sí porque al final si tú recibes prácticamente casi un gol coma 8 o dos goles por partido pues es muy difícil sumar de tres pero es muy difícil hoy vienes aquí y haces tres goles que solo se los ha hecho la ceneta al Intercity haces tres goles en el campo del Intercity y me voy me voy fastidiado porque encima hemos estado toda la semana trabajando hemos estado en la charla previa al partido comentando que una de las principales premisas que tenía el equipo hoy era mostrarse sólido atrás mostrarse solvente tenemos gente con experiencia atrás tres futbolistas por encima de los 30 años como son Papi Corcores y Camarasa y sí que es verdad que el defender es cosa de todo equipo no es cosa de la parcela defensiva pero sí que es verdad que no puedes encajar cinco goles en un partido en tercera división con sí por la calidad del rival porque te vengo a decir que en Intercity pues todos sabemos la calidad que tiene arriba pero todos sabíamos que era un equipo que sufría atrás que era un equipo que la gente de arriba no dominaba bien las transiciones y les cuesta mucho el repliegue nosotros lo hemos aprovechado bien pero hemos conseguido mucho déjeme decirle algo con respecto al portero del Villamalzán el chico el Crespo si bien comparto que algún tipo de responsabilidad tiene en la cuarta conquista del Intercity en el primer tiempo tuvo intervenciones espectaculares sí tuvo con el 3 a 2 creo que con el 2 a 2 tuvo dos paradas de mucho mérito una parada con los pies y inmediatamente un disparo a la cepa del palo que saca una buena parada Crespo es un futbolista que al noto nos da mucho es nuestro capitán nos ha dado muchos puntos él estaba tocado anímicamente sabe que él tiene responsabilidad porque justamente en el momento que ha sido el cuarto gol es cuando mejor estaba el equipo y cuando más sensaciones estábamos dando de que podíamos llevarnos algo de aquí pero bueno él se levantará como ha hecho otras veces no hay ningún tipo de problema nuestro capitán nos ha dado muchas cosas es un emblema para este club un portero que ha jugado en segunda división es un emblema para este club y yo sé que él ahora mismo está muy fastidiado pero intentaremos animarlo intentaremos apoyarle es nuestro capitán nos ha dado muchos puntos otras veces y una vez falla el uno otras veces fallan otros pero yo sé que él se siente responsable porque sé que es una persona con un nivel de exigencia muy alto y él sabe que en esa acción pues no ha estado acertado y hay que trabajar esta semana estar con él apoyarle mucho y animarle porque al final quedan aún 16 partidos de liga o 15 y tenemos que sumar puntos para poder salir de esta situación y en esas estamos ¿nos sorprendió en algo el Intercity? no, no, para nada nosotros nos esperábamos un equipo la semana pasada ya se fue capaz de hacer 5 goles sabíamos que Jordan y Cristian eran dos futbolistas que a pesar de jugar por fuera eran jugadores que cuando llegaban hacia adentro nos podían hacer daño sabíamos que David Torres es un futbolista con un poderío aéreo importante y que vamos a decir al faro nosotros sabíamos lo que ellos tenían arriba éramos conscientes de sus capacidades pero también éramos conscientes que es un equipo que atrás sufre que si les presionas arriba les puedes hacer daño y así lo hemos hecho el problema es que no hemos estado acertados atrás ¿la gran virtud de su equipo en el día de hoy fue? la gran virtud de mi equipo en el día de hoy pues yo creo que fue primero no venirse abajo después del 2-0 y de ser un equipo muy superior al nuestro en los primeros 20 minutos después volverte a levantarle un golpe después del 3-2 que también era complicado y lo hemos hecho otra vez y para mí yo creo que hoy me quedo con mi equipo con la capacidad ofensiva que hemos tenido con la verticalidad que hemos tenido con el creer que estábamos haciendo daño que podíamos jugar de todo a todo a Intercity así lo hemos hecho así lo hemos intentado creo que ha sido un partido vistoso para el espectador la gente de fuera estaba comentando que a pesar de ser un equipo que está en la zona baja no ha venido aquí a encerrarse nosotros no hemos venido aquí a especular hemos venido aquí a intentar jugar de todo a todo a Intercity marcaron 3 goles sí lo hemos conseguido pero el problema como te digo ha sido que ya lo hemos hablado en la previa ha sido que nosotros o tenemos más solvencia atrás o pasaremos problemas esa es la realidad lo que no se puede volver a repetir en el Vila Marchand es lo que no se puede volver a repetir en el Vila Marchand pues es el conceder el conceder situaciones al rival con ventaja y que no lleguen bien las ayudas que no nos mostremos un equipo que está junto que un rival que un rival nos cree muchísimos problemas teniendo en otros 5 jugadores en el centro del campo nos creen problemas por dentro creo que el principal problema del Vila Marchand ha estado en la solvencia defensiva ha estado en no estar agresivos contundentes ser un equipo que no deje al rival maniobrar con eficacia en zona de finalización y eso no lo hemos conseguido y tenemos que mejorarlo la gran virtud que Titín entrenador de Vila Marchand le reconoce al Intercity es bueno yo creo que la gran virtud del Intercity es que es un equipo con un con un poder ofensivo tremendo y terrible con futbolistas de muchísimo talento de categorías superiores lo comentamos en el partido de ida solamente los dos futbolistas de arriba como son David Torres David Torres y Cristian Herrera pues entre los dos cobran lo mismo que toda la plantilla del Villamarchante eso es una realidad y no podemos esconderla te di no podemos competir con su presupuesto pero pero a mí no me ha sorprendido el Intercity yo creo que es un equipo ya te lo he comentado que va a estar entre los cuatro primeros que que va a ser un equipo peligroso porque tiene mucho poder ofensivo la incorporación de Juan Martí de Paco Peña futbolistas de una experiencia terrible Víctor Vanegas Fofo que al final jugado por jugador pues es uno de los equipos más potentes de la categoría pero yo creo que el Villamarchante creo que ha dado una buena imagen creo que ha sido un equipo que que no ha venido a especular que ha venido a hacerle daño al Intercity y creo que se lo hemos hecho creo sinceramente que se lo hemos hecho que ellos no estaban cómodos y que simplemente pues al final el intercambio de golpes debido a la calidad del Intercity pues al final se han hecho con el partido Titín entrenador de Villamarchante gracias a vosotros 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 Gracias.